Bienvenidos estudiantes a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Quien les habla es el Dr. Alfredo Pipa Coralpoma, Rector de la Universidad. Para este semestre la Universidad tiene garantizado las diferentes instalaciones que le permitirá a usted seguir formándose eficientemente en sus profesiones. Contamos con aulas adecuadas, laboratorios debidamente implementados, biblioteca también actualizada, lo cual va a permitir también ir acompañando su formación profesional. Como es de conocimiento de cada uno de ustedes, la Universidad cuenta con múltiples áreas u oficinas de servicios. Una de ellas es la oficina de oportunidades laborales y seguimiento del egresado, donde nuestros estudiantes de los diferentes ciclos pueden ir también ya encontrando oportunidades para poder también trabajar tanto en el ámbito de su profesión como también en otras áreas complementarias. También contamos, nos da mucha alegría mencionarlo, con nuestra oficina de relaciones internacionales, lo que va a permitir también a cada uno de ustedes poder intercambiar sus experiencias con alumnos de otras universidades. De esa forma también nuestra universidad ya estará recibiendo alumnos de otras universidades para que puedan interactuar con ustedes. En ese sentido, estimados estudiantes, esperamos pues que en el presente semestre continúen ustedes con esa exigencia, con esa responsabilidad para seguir formándose profesionalmente de manera integral en nuestra universidad.